. Gerardo Romano destruyó al gobierno. El actor habló en Crónica HD y realizó duras críticas a la gestión de Mauricio Macri. . Acá invertís la plata y te la chorean, disparó. Mira el vídeo, en la nota. . . Fiel a su estilo, Gerardo Romano hizo un análisis profundo de la crisis que atraviesa el país. . 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 Los canales no producen nada. Resuelven todo poniendo panelistas que son ignorantes que no saben lo que dicen. . Sobre el futuro del país, el artista afirmó. . . . . Quiero que Cristina sea candidata. . . . . . El actor habló en Crónica HD y realizó duras críticas a la gestión de Mauricio Macri. . 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 Fiel a su estilo, Gerardo Romano hizo un análisis profundo de la crisis que atraviesa el país. ¿Qué es la reserva para tener reservas? La mano en Crónica HD, entrevistado por Esteban Trevuc. Además, el artista disparó, este es el peor gobierno que tuvimos en materia de políticas económicas. La gente la pasa como el orto. No merecen ni dos renglones las medidas que anunció Macri. La foto del presidente descansando de vacaciones envergonzosa. El gobierno de Macri va camino al enriquecimiento personal, con una oligarquía rancia, enriquecida, agregó. Por otro lado, Romano analizó. Los canales no producen nada. Resuelven todo poniendo panelistas que son ignorantes que no saben lo que dicen. Sobre el futuro del país, el artista afirmó. Quiero que Cristina sea candidata. Quiero que Cristina sea candidata. El actor habló en Crónica HD y realizó duras críticas a la gestión de Mauricio Macri. ¿Qué pasa si el artista afirmó? No hizo un análisis profundo de la crisis que atraviesa el país. ¿Qué pasa si el artista afirmó? Para tener reservas hay que haber ganado plata, generar un ahorro. El ahorro lo tenés que invertir bien. Recién ahí tener reserva para enfrentar una crisis como la que estamos viviendo. Acá invertís la guita y te la choreán, dijo Romano en Crónica HD, entrevistado por Esteban Trebuch. ¿Qué pasa si el artista afirmó? Este es el peor gobierno que tuvimos en materia de políticas económicas. La gente la pasa como el orto. No merecen ni dos renglones las medidas que anunció Macri. La foto del presidente descansando de vacaciones envergonzosa. El gobierno de Macri va camino al enriquecimiento personal, con una oligarquía rancia, enriquecida, agregó. Por otro lado, Romano analizó. Los canales no producen nada. Resuelven todo poniendo panelistas que son ignorantes que no saben lo que dicen. . Sobre el futuro del país, el artista afirmó. . Quiero que Cristina sea candidata. Quiero que Cristina sea candidata.